Música Yo adelantaba mi comentario radial de esta mañana que me iba a ser particularmente grato estar, conducir esta presentación del libro porque se trata de un libro de un colega, de un periodista en nuestra colección por lo menos hemos publicado unos 10 o 12 libros de periodistas, de colegas en los más diversos géneros, especialmente en el periodismo de investigación y lo cierto es que como se lo confesé alguna vez al autor yo fui siempre un seguidor de todo lo que escribía Mauricio y me dio mucho gusto saber que estaba haciendo una recopilación o más bien un recuento de cómo había sido su trabajo cuando produjo justamente todas estas publicaciones que se difundieron en el Silla, en la revista Hoy, en la revista Caras en el diario Financiero, cuyo director, exdirector está aquí presente y finalmente en la sección de reportajes del diario Mercurio Mauricio Carvallo ha ganado cuatro veces el premio del periodismo de excelencia en la Universidad Alberto Hurtado por este libro me enteré de que era además un maestro en el ajedrez y un profesor de ajedrez, cosa que a mí me da pavor porque lo relaciono inmediatamente con toda aquella actividad que los periodistas nosotros no son muy expertos en fin, y por cierto que tuve la suerte de leer por supuesto este libro antes que ustedes, entusiasmarme con lo que aquí se relata que más allá de ser un recuento de lo que hizo un periodista en su larga trayectoria, es también un testimonio muy vivo de lo que ha sucedido en el país durante todos los años en que él ejerció desde antes del quiebre institucional del 73 lo que hizo durante la dictadura y lo que ha hecho después durante la post dictadura. Yo celebro que tengamos el privilegio de editar su segundo libro que sea nuestra editorial la que él haya honrado con escogernos para este trabajo y como son estas ceremonias que nosotros las calificamos de radiales por lo tanto precisa y concisa vamos a entrar inmediatamente a la presentación de estas memorias de un reportero reportajes en dictadura, democracia y corrupción y le vamos a ofrecer la palabra en primer lugar para que nos dé sus impresiones, sus libres impresiones de lo que le mereció la lectura de este texto a la periodista Patrizia Pólice bueno, no puedo decir vieja amiga, pero antigua amiga ¡Peor! desde largo tiempo pero la verdad es que la conocemos desde hace mucho tiempo la admiramos también como una periodista que también se ha desempeñado como escritora que fundamentalmente ha entrevistado mucho un género en la entrevista que a mí también me fascina mucho hemos publicado libros de entrevistas también que es analista política que fue presidenta del Consejo Nacional de Televisión que escribió Miedo en Chile Bachelet en Tierra de Hombres y otras publicaciones que hoy día bueno, es periodista de TV13 Radio así se llama, TV13 Radio sin duda una emisora de la competencia pero le damos la bienvenida a Patrizia Pólice nos ha agradado mucho saber de que ella sería una de las presentadoras del acto y luego seguimos con un segundo presentador Patrizia Hola, muy buenas tardes a todos lo primero agradecer a esta radio amiga de la Universidad de Chile a Juan Pablo como dueño de casa y editor y a Mauricio el haberme invitado a presentar el libro y la verdad es que son agradecimientos muy sinceros porque tengo que, lo primero que tengo que contarles es que lo pasé maravillosamente bien leyendo estas memorias de un reportero comprobé una vez más que no hay mejor profesión en el mundo que la del periodista claro, hay que tener un cierto rayón porque muchas veces uno lo deja todo en busca de una noticia cosa que Mauricio hizo muchísimas veces de lo cual uno se da cuenta cuando lee el libro estas memorias pueden leerse la verdad como un libro de aventuras cada capítulo es realmente muy, muy entretenido a través de su larga trayectoria profesional desde revista Ercilla hasta el cuerpo de reportajes del Mercurio pasando por las revistas Hoy, Caras y el diario Financiero Mauricio nos pasea por los más diversos lugares y circunstancias así por ejemplo a fines de los 70 en medio de la máxima tensión con Argentina estuvo a punto de naufragar navegando por el Beagle junto a 60 niños en la barcaza Águila el buque de transporte más grande de la Armada en esos momentos en estos días pasado mañana para ser precisa se cumplen 20 años de la muerte de Lady Di esa noche fatal Mauricio estaba ni más ni menos que en París a las 7 de la mañana su hija Lenka que está por ahí lo llamó para darle esta tremenda noticia en pocos minutos se encontraba en el puente del alma en lugar de la tragedia y de la noticia en mayo de 1984 comenzaba a desmoronarse la imagen del dictador honesto ese que teníamos en Chile a través de un reportaje que daba cuenta de las transacciones espurias con que Pinochet se apropió de 14 hectáreas en el cajón del Maipo para construir una casa de descanso una pequeña casa de 600 metros cuadrados es el famoso caso el melocotón en uno de sus reportajes de comienzo de los 90 de los muchos reportajes que Mauricio hizo durante los primeros años de la transición nos cuenta los entretelones de la renuncia del ex director general de Carabineros Rodolfo Stange que tuvo que renunciar a raíz de la investigación del ministro Milton Cuica en el caso de Goyados pero también desde lejos desde Amán la capital de Jordania relata las consecuencias de la guerra del Golfo con la escasez de alimentos y la llegada de cientos de miles de refugiados que huían desesperados en esos años desde Irak y Kuwait en otro de sus reportajes nos enteramos que en 1974 la Corfo junto a dos empresas japonesas pretendieron talar el 25% del bosque nativo de la isla grande de Chiloé como les decía no hay capítulo que no resulte interesante y aquí quiero hacerle una advertencia a los lectores y una crítica al autor y a los editores hay infinitas citas a pie de página en el libro no hay que saltarse ninguna son tan interesantes y a veces más que el texto principal podrían haberse incluido directamente en el texto mayor la verdad es que conozco a Mauricio desde 1976 cuando llegué tímidamente a revista Ercilla a reemplazar a la periodista de la sección internacional María Paz del Río que partía por unos meses al extranjero a Alemania si mal no recuerdo me sentía orgullosísima no solo porque era una revista de un tremendo prestigio histórico sino porque sentía que era el único medio escrito que en los primeros tiempos más oscuros de la dictadura intentaba mantener abierta una cierta rendija de libertad de expresión era un honor ser parte de ese equipo periodístico en el cual Mauricio siendo muy joven aunque mayor que yo por cierto él ya era uno de los editores pero como queda en evidencia en estas memorias y explicitado en el título del libro Memorias de un reportero Mauricio es esencialmente eso un reportero es de los que padece esa enfermedad incurable que lo hace oler la noticia y ponerse en movimiento sin mirar al lado y muchas veces sin medir consecuencias como él mismo nos confiesa en la introducción comillas las noticias fueron mi forma de vida o una droga profesional que requiere olfato especial para descubrirlas y catarlas en dictadura y en democracia ocupé altas jefaturas pero nunca dejé de servir paralelamente como reportero a Doronim y voluntario el oficio más humilde y decisivo en el periodismo coincido con él el reportero es la herramienta primaria e indispensable del buen periodismo y de todo periodismo este es un libro ambicioso que tiene distintas capas como ya dije puede verse como un libro de aventuras puede leerse también como un texto didáctico para futuros periodistas y sobre todo puede leerse como un libro de historia de historia con mayúsculas estas memorias se estructuran como una cebolla a la cual a medida que leemos le vamos sacando una capa tras otra para ir profundizando en los distintos reportajes y sus circunstancias eso fue lo que pensé al principio después me acordé y me di cuenta que su estructura debe ser la de un partido de ajedrez porque si el ser reportero es una marca indeleble del autor la otra es ser maestro de ajedrez personalmente no soy ajedrecista apenas sé cómo se mueven las piezas pero imagino que lo primero es mirar el tablero en su conjunto para luego ir planificando cada movimiento e ir avanzando cuidadosamente hasta llegar al jaque mate así es un poco este libro en la primera parte entre el MIR y la CIA así se llama Mauricio nos entrega las pinceladas biográficas que nos permiten conocer un poco de su infancia y su llegada al periodismo por descarte pero sobre todo nos permiten entender esa facilidad que tiene para moverse en ámbitos muy diversos en un Chile profundamente fracturado su historia personal lo obliga a moverse y sobre todo a comprender emocionalmente extremos irreconcialables como buen periodista nos toma del cuello para que no dejemos de leer y en las primeras páginas del libro nos cuenta abre comillas tuve un padrastro colombiano que quise más que a mi padre y de quien me enteré que lo más probable es que fuese de la CIA al mismo tiempo mi suegra y mis cuñados fueron encarcelados y maltratados por la CNI acusados de ser ayudistas y protectores del MIR cierre de comillas imposible no seguir leyendo después de eso en la segunda parte del libro nos entrega más detalles de estas dos noticias de la que resultó ser protagonista pero la verdad antes de seguir a esa segunda parte quiero pedirle que ojalá algún día quiera profundizar más en esa biografía en su biografía me encantaría saber más de esa mamá que se casó cuatro veces en tiempos que eso no era pan de cada día y también para saber más de ese cariño que sintió por el padrastro de la CIA y de su reacción cuando en plena dictadura descubrió su cara oculta pero volvamos al libro en la segunda parte bajo el título la noticia del reportaje empezamos a adentrarnos en sus reportajes Mauricio nos lleva a lo que podríamos llamar la cocina de su quehacer a través de lo que rodea una determinada noticia nos cuenta cuándo surgió el bichito por ese determinado tema o cuál fue la información precisa que le dio la clave para develar un hecho o cuáles fueron las consecuencias de una publicación consecuencias que no suelen ser precisamente felicitaciones sino más bien enojos desmentidos y hasta amenazas y así nos enteramos que hubo personajes públicos de la talla de los ex ministros José Miguel Insulza o Jaime Rabiné o el ex diputado Alberto Catlemil que se quejaron por no haber salido bien parados en alguno de sus reportajes y también nos enteramos que Pablo Longueira le advirtió que nunca más le daría una entrevista Mauricio nos salva de sus esfuerzos por ser objetivos frente a los hechos y los entrevistados de la importancia de revisar archivos de la rigurosidad para buscar la mayor cantidad de datos posibles frente a un tema aunque luego se usen solo unos pocos de la necesidad de consultar fuentes diversas para confrontar la información recibida y por cierto de la lealtad que se les debe a dichas fuentes cuando piden mantenerse anónimas el periodista debe llevarse ese secreto a la tumba sin pudor destaca sus numerosos golpes periodísticos esas noticias exclusivas que son el premio mayor de los reporteros es el gol del fútbol nos dice él al leer al leer el libro uno se lo imagina sacando pecho cuando destaca orgulloso que hasta el partido comunista aplaudía sus reportajes publicados en el mercurio o en el diario financiero pero al mismo tiempo nos advierte que no basta con que la noticia golpee por su importancia y exclusividad es indispensable dice saber explicarla y proyectarla es lo que llamamos periodismo interpretativo mientras leía varias veces me pregunté cómo recibirán este texto los colegas de las nuevas generaciones los periodistas millenials estos que nacieron en la era digital y viven acompañados a toda hora por el sábelo todo mister google no sé qué pensarán de los periodistas de antaño que esperábamos horas muchísimas horas para confirmar un dato mauricio esperó diez horas sí diez horas mientras el general Héctor Orozco el mismo que recién hace unos días entró a Punta Peuco a cumplir condena en medio de una polémica esperó diez horas mientras Orozco interrogaba a Michael Townley el agente de la Lina que asesinó al ex canciller Orlando Letelier en Washington fue una espera inútil y él lo sabía nada le iban a decir después de ese interrogatorio pero no se le habría ocurrido moverse de allí para después llamar por teléfono o ver en las redes sociales que había pasado en tiempos de la posverdad confío en que el periodismo que nos describe Mauricio y que él vivió no sea una práctica prehistórica sino un modelo que se puede potenciar y perfeccionar gracias a esa maravilla de las nuevas tecnologías en la tercera parte y la más contundente del libro nos encontramos con los reportajes propiamente tales pero no es una mera transcripción de lo que alguna vez se publicó en la mayoría de los casos se agrevan nuevas informaciones con texto y secuelas hay historias que son de una actualidad impresionante y voy a referirme solo a dos de ellas la primera es la revolución islamista de la Ayatollah Khomeini en Irán Mauricio viajó a Teherán en noviembre de 1979 poco días después de la toma de la embajada de Estados Unidos que dio inicio a la famosa crisis de los rehenes que se prolongó hasta comienzos de 1981 el fin de semana pasado ahora recién a raíz de los recientes atentados en Barcelona aparecieron numerosos artículos intentando comprender a los autores de estos atentados recientes a esos jóvenes que adhieren al islam y no tienen el más mínimo problema en morir antes de cumplir los 20 años hace casi 40 años en uno de sus reportajes desde Irán Mauricio entrevistaba a uno de los jóvenes que se habían tomado la embajada era un joven obrero de 33 años que le decía abre comillas los occidentales deben entender que si un islámico es muerto sería un éxito para nosotros la muerte no es importante queremos morir por nuestra revolución contra el imperialismo se lo puede preguntar a quien quiera excepto claro a los norteamericanos o a los comunistas cierre de comillas también nos describe en ese reportaje el funeral de uno de los colaboradores más cercanos del Ayatollah Khomeini un teólogo profesor universitario y describe así la situación abre comillas su ataúd llevado en andas pasó frente a la embajada mientras la multitud gritaba nuestros mártires no han muerto muerte a los asesinos de nuestros mártires durante el día cientos de personas felicitaron a la viuda porque quien muere por el islam según la creencia vivirá para siempre por eso la llorosa viuda dijo que el día en que murió su esposo fue el más feliz de mi vida cierre de comillas quizás el mundo sería distinto si hace cuatro décadas hubiésemos escuchado con más atención esas declaraciones la otra historia que me impactó por su vigencia es la que se refiere a Julio Ponce Leroux el yerno de Pinochet que hoy sigue corrompiendo la vida política y financiera de Chile a través del caso Soquimich Mauricio publicó el primero de una serie de artículos sobre este personaje en 1983 hace ya 34 años Ponce Leroux era un joven ingeniero forestal que se casó con Verónica Pinochet Iriart en 1969 y que tras el golpe militar fue gerente general de Corfo director de Corfo director de Soquimich antes de su privatización claro director de Nami vicepresidente de Endesa presidente de la compañía de teléfono entre otros cargos de todo esto nos habla Mauricio en uno de sus reportajes el patrimonio en aquellos años de Ponce Leroux incluía miles de cabezas de ganado avaluadas en 800 mil dólares y la explotación de miles de hectáreas del complejo forestal y maderero Panguipulli una empresa estatal que él manejaba como su propio fondo todo esto antes de 1983 actualmente es uno de los hombres más ricos del mundo como señala uno de los tantos importantes pie de página en marzo de este año del 2017 la revista Forbes calculó su fortuna en 3.100 millones de dólares los reportajes sobre Ponce Leroux hablan de anónimos de enriquecimiento ilícito de amenazas de una periodista de apenas 25 años que debió autoexiliarse de juicios que no llevan a ninguna parte de micrófonos ocultos y grabación de conversaciones privadas uno no puede dejar de preguntarse cómo es posible que Ponce Leroux y su fortuna sigan siendo intocables por último estas memorias tienen un capítulo final que es como un pequeño apéndice en el cual Mauricio recuerda a cinco personajes relevantes del periodismo con quien le tocó compartir Raquel Correa Luis Hernández Parker Emilio Filippi Hernán Millas y Agustín Edwards en este selecto grupo se cuela un outsider uno que no es periodista pero que da origen a un relato inédito hasta ahora de su encuentro ni más ni menos que con Cassius Clay Mohammed Ali fue en el Hotel Palace de Madrid en 1976 y en esa ocasión el maestro de ajedrez perdió la paciencia frente al famoso boxeador le dejó el campo libre al reportero que se lanzó sin cálculo alguno con una pregunta impropia Mohammed Ali se levantó de un salto y le lanzó una mirada cargada de furia Mauricio sintió su resoplo de bisonte y captó fugazmente dos delgadas cicatrices en ambos párpados este es un libro que hay que leer gracias patricia patricia dice algo muy cierto que para ser periodista hay que tener algo de rayadura indudablemente lo que aburo la entusiasma de este libro es ese fervor esa vocación por la más bella de las profesiones de la tierra con lo cual concuerdo naturalmente y que se expresa en este libro porque además de reflejar artículos que nos hablan de toda una época importante en el país y en el mundo nos da testimonio de esa pasión que tienen los buenos periodistas porque periodistas hay muchos pero buenos periodistas hay realmente son escogidos como Mauricio le vamos a ofrecer la palabra ahora a nuestro segundo comentarista a Gregorio Angelcos quien en la biografía en la mini biografía de la pati me decían es escritora y periodista aquí me ponen es escritor periodista y escritor y aquí me ponen que es escritor y periodista yo siempre he dicho que los periodistas son escritores y que nos diríamos por qué tener que agregar la palabra escritora a nuestra actividad pero en fin se trata de un escritor que por supuesto ha cultivado más la ficción la creación artística en sus obras que ha sido editor cultural columnista de la revista Cauce que conocimos también y quisimos y también él escribe en el diario virtual Clarín y pertenece al centro de estudios Avance son 18 obras las que ha publicado según este relato en los géneros del cuento la poesía y el ensayo y algo muy importante me entero recién es que es parte de una antología que se hizo sobre los mejores micro cuentistas chilenos y argentinos en nuestro país le dejamos la palabra a Gregorio entonces para que nos dé sus impresiones sobre el libro de Mauricio muchas gracias antes que nada digamos quiero contextualizar mi presencia aquí porque estoy aquí yo presentando un libro de periodismo en circunstancias que si ustedes me preguntan entre dos opciones que prefiero la poesía y el periodismo sin duda me voy a quedar siempre con la poesía pero esto se contextualiza porque conozco a Mauricio hace siete años aproximadamente hemos venido desarrollando una amistad que se ha ido profundizando con el tiempo y que culmina con esta oportunidad de sentarnos en una mesa común a compartir su segunda obra previo a la que publicó con LOM ediciones Hora de Sierra y la verdad es que yo no estaba muy convencido de sentarme en esta mesa pero después de algunas cervezas en casa a nuestra amiga común Carmen Klener dos horas y media tres horas llegamos a la conclusión de que debería sentarme aquí con el temor que naturalmente siente una persona que no tiene la envergadura ni la prominencia de los dos destacados de los tres destacados periodistas que están acá pero ya que estamos acá algo trataremos de decir memorias de un reportero de Mauricio Carvallo dos epígrafe comillas los hechos son sagrados las opiniones son libres cierre de comillas segundo epígrafe comillas los hechos son los hechos y las opiniones son las opiniones este libro periodístico de Mauricio Carvallo está estructurado en cuatro partes tiene 245 páginas la presentación que titula entre el MIR y la CIA cinco textos de naturaleza autobiográfica en que el autor nos informa de algunas semblanzas de su vida durante su niñez y su adolescencia y las relaciones de su pequeño mundo cotidiano el que lo vinculará al periodismo durante una época muchos años con intensos cambios y quiebres intensos cambios y quiebres de los cuales fuimos protagonistas durante las últimas décadas y en el que el autor desempeña su labor como reportero en nuestro país y también en otras latitudes con el rigor y la disciplina profesional que lo caracteriza en el capítulo 2 la noticia del reportaje y en el capítulo 3 reportajes seleccionados el periodista cuenta hechos situaciones acontecidas en las operaciones privadas de las élites militares y civiles de la política chilena vislumbrando que las acciones de personajes conocidos y reconocidos o de velados mueven en el escenario social la vida de millones de personas sobre la base de maniobras y disposiciones intrigantes desde cálidas oficinas institucionales con vista a su propio paraíso en estos reportajes se desmorona la credibilidad de presidentes ministros generales autoridades varias y por qué no decirlo algunos editores de empresas periodísticas concluyo que tenemos que aumentar la seguridad ciudadana frente a ciertas formas de poder de facto y democrático para que nos proteja de ciertas decisiones oscuras e invisibles y finalmente el capítulo 4 personas y personajes sobre papel que sugieren imágenes mentales. ¿Es posible entonces que un personaje forme parte de una realidad objetiva? A mi juicio, que es tan subjetivo como mis argumentos, diré que sí. Las personas convierten el lenguaje en los elementos que perciben, mientras que el personaje literario, el objeto percibido, es ya lenguaje. Para Jacques Lacan, lo real está ahí, pero siempre fuera de nuestro alcance. El orden simbólico es un sistema mediador basado en el lenguaje y la representación simbólica de las cosas. Construimos nuestro mundo a través del lenguaje. Para George Lucas, persona es la realidad íntima, la totalidad del auténtico ser, lo que se esconde dentro del personaje que solo es una imagen ficticia que el mundo nos impone o que inventamos y ofrecemos al resto del mundo. Agustín Edward, Mohamed Ali, Raquel Correa, el autor tiene la última palabra. ¿Autenticidad o artificios? Los reportajes de Mauricio Carvallo intercalan la información con descripciones, introduciendo aspectos literarios de interés, con una ardua investigación y una profundidad mayor que cualquier noticia respecto al tratamiento del hecho investigado. Hay sin duda una sólida capacidad de análisis. Estuvo siempre en la contingencia con agudeza, seleccionando el tema con exactitud, creando con su experiencia buenas fuentes de información, personas ubicadas en los espacios públicos adecuados, a los que llama, entre comillas, gargantas profundas, y entre los que se cuentan, según narra el libro, actores situados en la periferia de las autoridades de las épocas en que se sitúa su labor periodística. En un plano formal, describe los sucesos de una manera veraz y creíble, con un buen criterio profesional, guardando el secreto de su fuente a ultranza. Sus análisis son coherentes y bien articulados, convirtiéndose en un maestro del género, y sus conclusiones nunca son parciales ni sesgadas, por sobre toda consideración prevalece la verdad. Al término de muchas de las lecturas, me quedó una sensación kafkiana, un poco sorprendido, un poco angustiado, y un poco decepcionado del país en el que he vivido y en el que hemos vivido. Pero este estado de ánimo está referido a los hechos y a los acontecimientos que aborda el periodista, con una racionalidad y distancia de lo investigado, sin importarle el rango de los personajes que han sido víctimas de su pluma, para bien de una sociedad que necesita execrar la corrupción material y espiritual en la que estamos viviendo. Según algunos teóricos, el periodismo interpretativo sería una condición, aunque no la única, para ejercitar un periodismo activo y de naturaleza independiente. Este periodismo, así entendido, no sólo es ajeno a la aparente neutralidad que implica distinguir hechos y valores, sino que reconoce y refleja los valores humanos, culturales y sociales, contribuyendo así a configurar un auténtico mundo común. Hay que tener en cuenta que un mundo sin valores nunca podrá constituir un mundo común, un espacio propicio para la actividad humana. Un conjunto de hechos sin sentido no tiene la energía necesaria para consolidar un fundamento de convivencia. Se parte de la convicción de que los juicios de hecho pueden originar una comunicación perfecta, puesto que se basan en hechos objetivos. Al tratarse de afirmaciones sobre hechos, es decir, verificables y comprobables, resultan susceptibles de validez intersubjetiva. En cambio, los juicios de valor constituyen expresiones de sentimientos o actitudes que no son verificables. Estos segundos vienen a identificarse en el periodismo con las opiniones. Así pues, cualquier actividad periodística se centra en el logro y consecución de los dos roles que integran el apartado de los fines específicamente periodísticos. Dar noticias acerca de hechos comprobables, informar y emitir juicios de valor acerca de la importancia y trascendencia de estos acontecimientos que son noticias, interpretar los datos para orientación de los lectores. De modo que los dos grandes géneros periodísticos son fundamentalmente el story, la impresión, el story, o relatos de hecho, y el comment, o exposición de ideas o juicios de valor. Tengo la impresión de que memorias de un reportero se inscriben en el primero. El story por las características descritas en cuanto a su concepción y a su forma, porque el story consiste en la imparcialidad del narrador en aquello que no logra explicar por falta de conocimientos suficientes. Lo que solo es probable no puede presentarse como acontecido. El segundo fundamento es la aceptación de esas premisas de conocimiento a priori aquí expuestas. El relato informativo, para ser verdadero, debe ser neutro, no valorativo. Las opiniones no tienen validez objetiva, por lo que conviene separarlas de los juicios fácticos. Y este libro cumple con estos objetivos. No obstante, en otros ámbitos del conocimiento reconozco en la opinión el derecho del escritor, del periodista, del político a argumentar desde su propia conciencia crítica e intervenir activamente para orientar temáticamente a sus audiencias en pro de objetivos estratégicos de acción y cambios de la realidad. Terminaré con una cápita final que titulé El reportaje y la narración de las acciones humanas. La interpretación periodística, por somera que sea, conduce de lleno a la narración sobre las acciones humanas en la información periodística. En efecto, narrar es escribir para contar hechos en los que intervienen personas. Narrar el desarrollo de un terremoto, sin aludir más que al espectáculo de las fuerzas movilizadas, es describir un terremoto. Lo que sin duda se convierte en un hecho noticioso para la comunidad local y universal a través de los medios. Pero la cuantía humana de un desastre de esta envergadura, con sus distintas implicancias, genera el nudo o la tensión dramática que le da un mayor sentido al fenómeno desde un punto de vista societario. Lo humano siempre estará por sobre otros fenómenos. Por eso, el reportaje centra su atención preferentemente en lo que pasa. La novela es lo que pasa por dentro de lo que pasa. Sin embargo, esta diferencia no es la única ni la más importante. De hecho, hay una corriente novelística, la novela objetivista, que ofrece ejemplos de obras cuyas características la aproximan al gran reportaje. Digo la aproximan porque esa aproximación es sólo formal en cuanto que usa idénticos recursos técnicos narrativos. Memorias de un reportero, de Mauricio Carballo, por la precisión de sus relatos y por las conductas de los personajes del poder que nos presentan sus investigaciones, nos hace creer que estamos frente a una novela de política ficción. Pero nos equivocamos. Estamos frente a una cruda, pero verdadera realidad. Y hasta aquí mi comentario. Y creo que me he ganado una cerveza al término de este evento. No solamente una. Muchas gracias, Gregorio. Entiendo perfectamente que he puesto en la disyuntía un escritor entre escoger si ser poeta o periodista pueda escoger ser poeta. Lo que no se entiende en estos días especialmente es que he puesto en la misma disyuntía haya periodistas que prefieren ser políticos. Es curiosísimo. Es curiosísimo. Bueno, le vamos a dar la palabra como corresponde siempre a este tipo de ceremonias al autor del libro Memorias de un reportero, Mauricio Carballo. Mauricio. En efecto, este es un libro noticioso, de reportajes noticiosos, publicado en medios importantes de Chile durante 40 años y actualizado mediante unos 242 pies de página. ¿No se escucha bien? Y repito, Patricia. Ya actualizados mediante unos 242 pies de página, cuyo calce causó dolores de cabeza a la editora y diseñadora que lo soportaron estoicamente. Pero ahí te quiero decir que si tú juntaras o juntaras yo, ni se me ocurrió, de los pies de página con el texto principal, habría quedado una cantidad tal de información y un revolute que no se sabría distinguir entre lo que fue averiguación probablemente tal del periodista con los hechos que simultáneamente ocurrían y a los cuales también había que tenerle un poco de distancia. O sea, no me jugué por eso, me jugué por lo mío y actualicé todo esto por dar algo concreto en el cronológico o de hechos probablemente tal cifra. No me contenté con publicar solamente los reportajes más significativos de mi carrera. Los recreé en sus vivencias periodísticas, actualizándolos y proyectándolos. Es decir, cómo enfrenté profesionalmente hechos y personajes, varios históricos. Entonces se trata de reportajes dentro de los reportajes donde la noticia tiene un lugar preferente. Es verdad, para mí la noticia es como el gol en el fútbol. Aunque ocupé altos cargos en los medios en que trabajé, fui sobre todo reportero, bien, ad honorem y voluntario. Repito, el oficio más humilde pero esencial del periodismo es quien en la primera línea descubre, interpreta y proyecta las noticias, aunque estas dos últimas posibilidades no lo intentan mucho los nuevos colegas y menos ocurrirá en el futuro en este mundo ya frenético y superficial. Rehago aquí con detalles que estimo inéditos la dramática o zozobra. Bueno, son inéditos en realidad. En una gigantesca tempestad en pleno canal de Beagle de ese buque de guerra de la Armada chilena en que bajaba durante la crisis de tensión bélica con Argentina. Hecho que se ocultó por seguridad nacional. O sea, lo pudo publicar dos semanas después cuando ya ese buque estuvo reparado pero en una forma muy descafeinada para no alentar, digamos, a la Armada argentina que estaba pretendiendo ya una guerra con Chile. O sea, más bien la tenía calculada. Cuento el reporteo por dentro en Bogotá la liberación de Icre en Betancur cuando en 2008 siendo mi fuerte la política nacional fue enviado de un momento a otro por el Mercurio en un almuerzo me dice te vas ándate por favor ahora mismo a Bogotá un día miércoles cuando tenía que entregar el reportaje un viernes y sin tener a nadie conocido por supuesto y si tenía algún teléfono que algún periodista de las cadenas nacionales como Consuelo Zavedra me dio no sirvieron para nada porque estaban todos todos llamando a sus mismos teléfonos de todo el mundo así que no me sirvió y así me tuve que ubicar hasta contar en el libro por supuesto y no aquí cómo resultó todo eso. en mi práctica profesional vuelvo para atrás ahora en la agencia Orbe a principios de los 70 cómo han cambiado las cosas enviaba por carta las noticias a regiones redactadas de tal forma que no perdiese en actualidad incluso 10 días después o sea cómo era ahora la cosa y cómo era antes en 1976 los computadores no existían y la demora enredaba las cosas y nunca pude publicar cómo enfrenté es verdad eso es lo que aparece en el libro al campeón mundial de boxeo Cassius Clay cuando en Madrid intentó agredirme y furioso por una de mis preguntas es algo totalmente inédito porque lo reservé para un libro como este como el artículo llegó tarde el editor Luis Álvarez Baltierra no sé si te acuerdas de él ya fallecido lo dejó en su cajita ahí delante con otras y se le olvidó y dijo bueno nada se pierde todo se transforma no se transformó nada hasta hoy día advierto sí que estoy conectado pues estoy al día en casi todos los avances tecnológicos que inciden en el periodismo pero aprendí el manejo del computador a fines de los años 80 en el diario financiero cuyo director Roberto Mesa está aquí atrás y que fue uno de los medios más importantes y divertidos y entretenidos con los cuales en los cuales trabajé y desde 1993 seguí y conocí los complejos ordenadores Harris del Mercurio que eran muy complicados entonces cuando en diciembre de 1979 vuelvo hacia atrás reporté en solitario en Irán la revolución de la Ayatollah Khomeini para revista Hoy incluso debí caminar muchas cuadras en el peligroso Teherán hasta la agencia noticiosa Reuters y después para despachar mis textos y fotos por eso varios de estos reportajes como mi búsqueda en la ciudad sagrada de la Ayatollah Khomeini ese juez islámico que mandó a matar o llevar al Paredón a 700 personas todo fallecido por supuesto y otros en el mundo en París por ejemplo mandó a justiciar a parientes del Shah es muy peligroso pero pudo entrevistarlo y detalle también por dentro ¿cómo pasé Navidad en la puerta de la Embajada de Estados Unidos esperando la liberación de los rehenes? Aquí quiero decir que no es una recopilación entonces solamente de artículos o reportajes que me parecía muy frío automático sino ¿cómo se hizo eso? ¿cómo se descubrió? ¿cómo me la arreglé? y en este caso sin saber el idioma ni reconocer los números ni por eso poder tomar un taxi para decirle al taxista llégueme para allá por favor y reflexiono que si aún en 1998 hubiese contado con un sencillo celular de ahora hubiese podido refutar en directo al expresidente Elwin cuando viendo su comprometido por mi artículo uno de mis artículos en una entrevista que le dice en un acto solemne de la conceptación en el salón de honor del ex congreso flanqueado él por Ricardo Lago y de otro Frey desmintió en su discurso la entrevista que le hice para el reportaje sobre confesión la confesión que le hizo él al general Oscar Bonilla que un periodo de dictadura era necesario para Chile ¿cómo me habría gustado tener un celular para mandarles whatsapp a los asistentes e indicarles la página exacta donde se publicaba ese material? y así se vivió la paradoja que un periodista de un medio tildado de golpista como el Mercurio corregía políticamente un símbolo de la democracia que se equivocó al considerar que la dictadura era necesaria tampoco habrían pasado años antes que pudiera comprender que agentes de seguridad cubanos me tendieron una doble operación de inteligencia en La Habana en 1999 cuando reporté también para el Mercurio describo en el libro que un capitán aparentemente insignificante me despió con intensidad pero del segundo agente me enteré varios años después gracias a internet cuando era una de las disidentas entre comillas que había entrevistado y que años después por internet me enteré reconoció que estaba infiltrada en la oposición cubana o sea engañó a todos trabajar en el decano significaba recibir disparos de un amplio sector político pero en el otro lado no fue muy distinto en revista hoy y se nos censuró y clausuró el libro publica una foto dramática y simbólica aparecemos en una madrugada de cierre el director Emilio Filippi el jefe de información en Anmilla unos cuantos redactores y yo entonces secretario de redacción tratando de reparar iluminado por las velas los daños causados por la censura militar trabajamos a oscuras porque el frente patriótico Manuel Rodríguez había dinamitado las torres eléctricas estábamos bajo dos fuegos solo en los tres o cuatro años en revista Caras y el diario financiero respere más tranquilo al ser medios irreprochables políticamente aún así en el financiero que cubre normalmente la economía pude incomodar al gobierno y al alto mando carabineros con la inminente renuncia del general Rodolfo Estangue por el caso de Goyaos y publiqué entrevistas políticas a recién retornados del exilio como los ex ministros de Allende Pedro Buzcovich y Clomero Almeida la primera entrevista que dieron al regresar Caras mi hija Lenka trabaja allí y me acompaña por supuesto y también está mi otro hijo periodista dos hijos periodistas Mauricio Caras publicó mis entrevistas al dirigente del MIR Patricio Rivas y al duro general de ejército Manuel Torres de la Cruz uno de los más terribles militares en cuanto a atentado a los derechos humanos pero pude trabajar en ambos extremos porque nunca me abandericé e intenté hacer un trabajo objetivo y sin odio para no teñir las noticias eran noticias no eran crónicas políticas o sea de como se llama de venganza no obstante siempre he pensado que los periodistas debemos cuestionar a las autoridades sean políticos militares curas o revolucionarios especialmente los dictadores lo mismo reza para los protagonistas de hechos de corrupción y de violaciones de derechos humanos me sentí opositor a todo mando es que la neutralidad pura favoreza al fuerte y no a la víctima sin embargo respeté el derecho de información sobre quienes escribí principio principio esencial de toda objetividad e independencia la pasión por las noticias me condujo a zonas conflictivas Teherán Amán donde estuve muy ayudado por el embajador Nesol Haddad que me recibió en su casa con su familia y me ayudó a reportear esto es muy reconocido entonces digo Amán Kazajstán Nueva York La Habana Bogotá Canal de Beagle gracias a una amplia red de informantes o gargantas profundas en hoy publiqué con detalles el caso Melocotón después de lo cual Pinochet modificó la ley de abuso de publicidad para aumentar las penas por injuria y calumnias contra la vida privada pero también provoquí la gira del presidente Lago y de su ministro Insulsa es que descubrí sondeos de asesores del presidente que buscaban su reelección inmediata y porque fue el primero en publicar las reservadas gestiones de Insulsa por la Secretaría General de la OEA tuve Patricia señaló algunas las omito acá y voy a dar otras mis revelaciones obligaron en el 2005 a Eduardo Frei Ruiz Tagle a desistir desde su segunda precandidatura presidencial compitiendo con Michel Bachelet logré como golpe noticioso como en Estados Unidos los periodistas se congratulan por el caso Nixon me congratulo que el general de aviación Patricio Ríos tuvo que renunciar a la comandancia en jefe de la FACH y sobre todo que el general Fernando Torres Silva a la auditoría general del ejército por mi reportaje Edgardo Benninger y Jorge Chauldson adelantándose 10 años a los hechos actuales me denunciaron en 2006 la ideología de la corrupción en la política chilena en la albacía y cerebro financiero de Pinochet Oscar Aiken fue enviado a la cárcel por contarme según los datos que el mismo proporcionó como hizo su fortuna Pinochet bajo la sombra del banco Rix explico como el propio Agustín Edwards censuró por seguridad nacional mi reportaje más bien técnico sobre la fabricación para Chile de nuestros dos submarinos Scorpene me invitó a tomar té en su búnker para explicarme por qué lo había hecho seguridad nacional pero semanas después me permitió un descarnado reportaje de denuncia sobre oscuras comisiones de la armada o sea había corrupción reveló también en el Mercurio que desde 1997 que Sebastián Piñera desbarató la campaña presidencial de su amigo Andrés Alamán entonces con la mayor posibilidad de ser candidato presidencial para avasallarlo en el año 99 demostrando una ambición descontrolada en esos años descubrí verdad a Julio Ponce en variados varios reportajes de hoy en la década de los 80 cuando él armaba su fortuna mediante transacciones ilegales en el sur permítame decirle fue el único periodista que entrevistó a tres de los más altos oficiales de la DINA Krasnov Marchenko Espinosa Sara condenados por violaciones de los derechos humanos actualmente en Punta Peuco el ex jefe de la CNI Otlanier Mena le planteó su suicidio su idea de suicidio sin decirlo pero dando la idea cinco años antes de cometerlo el ministro en visita Sergio Muñoz me detalló sirviendo me té y la mitad de su sándwich cómo resolvió el asesinato de Tucumal Jiménez que está narrado aquí en el libro también por supuesto todo esto puede resonar fantasioso tal vez alguien piensa todo eso y se me queda en el tintero más pero basta que cotejen lo que afirmo en el libro y las fechas y medios donde esto se publicó sin embargo como por ironía las noticias también inundaron mi propio entorno familiar sí tuve un padrastro colombiano a quien reporté también para enterarme que lo más probable era que fuese la CIA simultáneamente mi suegra y cuñado fueron encarcelados y maltratados en Villa Grimaldi por la CNI acusado de proteger al MIR lo que hizo mi suegra fue arrendarle una pieza a una pareja de miristas dos médicos los cuales uno de los cuales fue ultimado rápidamente y la otra torturada y mandado y volvieron únicamente por después muchos años después busqué a mi a mis familiares ahí con mi esposa Lenka por supuesto ahí presente y a la vez cuento cómo manejé la situación de mi padrastro fue dramático lo de mi suegra porque como periodista averigüé los días y mis cuñados cuando tenían que declarar en la fiscalía y yo llegaba como reportero más como un periodista más a mirar lo que les pasaba llegaban engrillados y nos hacíamos señas así escondidas y con eso sabíamos cómo estaban lo reporté como un profesional eso sería bien yo creo que tanto el autor como los comentaristas nos han dado razones más que suficientes para los que no hayan leído el libro se apresuren a adquirirlo el autor va a permanecer aquí en la mesa para firmar aquellos libros que se le soliciten y por mientras vamos a hacer un brinde para celebrar la aparición de un nuevo texto de ediciones Radio Universidad de Chile muchas gracias por concurrir este año